Te digo de verdad que es de los sitios de España que más responde la gente. Los ferrolanos en eso tienen que estar muy orgullosos porque siempre fueron los primeros en esta línea. Desde luego en Galicia, en proporción del número de habitantes, estoy hablando, siempre fuimos los primeros en todo. Somos el único sitio en donde donamos aparatos a los centros sanitarios para la atención del enfermo, para poder atender mejor al enfermo. Solo el año pasado se reunieron cerca de 30.000 euros que permitieron la compra de varios equipos, así como la puesta en marcha de diferentes cursos que mejoran la calidad de vida de aquellos que padecen esta enfermedad. Abrimos una página dedicada ahora a nuestra comarca. La primera parada nos lleva hasta Narón. El bloque nacionalista galego seguirá hablando durante los próximos días acerca de las repercusiones que podría tener la aprobación del POL, es decir, del Plan de Ordenación del Litoral. Se han reunido estos días con los vecinos del Couto y en próximas jornadas lo harán también con los vecinos de Piñeiros y de Xuvia. Xuvia y Piñeiros acogerán charlas informativas impartidas por el VNGA de Narón a través de las que se dará a conocer a los vecinos la afectación del POL en el municipio. El portavoz del bloque, Pablo Villamar, lamentaba que el gobierno local no se haya encargado de explicar este documento a los vecinos. Volvemos a lamentar que, desde el punto de vista institucional, el gobierno de Narón, tanto Terra Galega como el Partido Popular, no se tenía molestado en informar a los vecinos, cuando incluso, en palabras del propio alcalde, esto afecta a más de 400 viviendas, es decir, incrementa incluso las previsiones que tiene el bloque nacionalista galego. Y nos parece un tema bastante preocupante. Villamar insiste en que se trata de un proyecto iniciado y que puede ser que se apruebe inicialmente en julio, de manera que la exposición pública coincidiría con verano, según denuncian desde el VNGA. El portavoz también habló de la situación de la carretera de Cedeira y se posicionó a favor de que las obras lleven parejas las acometidas de la red de saneamiento. Seguimos esperando por lo proyecto, ainda non conocemos o proyecto, ainda non se nos doa conocer o proyecto, pero xa nos empezamos a preocupar porque observamos que ese proyecto pudera non incluir as obras de alcantarillado. O cal a nosotros nos parece un tema gravísimo. Desde logo, o bloque nacionalista galego, una medida das súas posibilidades, vai a defender, como non podía ser de outra maneira, que esas obras de actuación teñen que contar con todos os servicios. E en Arón se preocupan por as tradiciónes, por conservar fiestas como, por exemplo, la de Osmayos 13 ediciones, ni máis ni menos, que son as que se celebran este ano os vecinos de Piñeiros. De novo se encargan de organizar esta fiesta tan tradicional que se va a prolongar durante o fin de semana e unha fiesta en a que, de novo, podremos ver espectaculares murales pintados en o suelo. Un ano máis, a Asociación Areosa e a Concejalía de Cultura de Arón se unen para celebrar os Mayos, unha fiesta tradicional con a que se conmemora a llegada de la primavera. O Concejal de Cultura, Guillermo Sánchez Fojo, recordou que esta actividade pretende recuperar e fomentar as fiestas que hacían os nosos maiores. Os Mayos son unha infestación cultural máis en Lleira que mantén unha fonda relación coa terra e que se celebra, ou que celebramos en realidad, cos Mayos a chegada da primavera. É un evento de baixa antropológica cultural galego de carácter comunitario e que globaliza e artella as entidades asociativas e asociativas en general, incentivando a participación activa, solidaria e cooperativa. Desde o Concello esperan que os vecinos participen en este encuentro e podan ajudar a construir o Mayo e o Mosaico Floral. Esta actividade comenzará a partir das cinco da tarde con a concentración delante da Iglesia de Piñeiros. A comitiva se desplazará até o Polideportivo, onde se desenvolverá un amplio programa lúdico e cultural que incluye actuaciones musicales e de baile. Murciélago ratonero ou murciélago bigotudo enano son solamente dos das 16 especies que se poden ver en o Parque Natural de Asfragas do Eume, uno dos mellores bosques atlánticos. Así se ha constatado e así se ha transcrito ya a un libro onde se poden reconocer estas 16 especies. Este estudio, desarrollado por a Asociación Drosera, abordado por primera vez a investigación exhaustiva da Comunidade de Murciélagos do Parque Natural Fragas do Eume, se poden identificar, grazas a iso, 16 especies de murciélagos. Durante a presentación se ha explicado que algunas das especies identificadas cuentan con apenas unas pocas citas en el territorio gallego. Este es el caso del murciélago ratonero forestal y también el del murciélago bigotudo enano. Además, se han citado por primera vez una especie que carece todavía de descripción formal y de nombre del género Miotis que ha sido recientemente descubierta en el norte peninsular mediante análisis moleculares. Y los que estos días se desplacen hasta Bilbao seguro que ya están pensando en sus vacaciones, se lo decimos porque en Bilbao se celebra a partir de mañana la 31ª edición de la feria Expo Vacaciones. Hasta allí se ha desplazado el plan de dinamización del producto turístico Ferrol Ortegal con el objetivo de dar a conocer las potencialidades de nuestra comarca. Entre ellas, un bono Tempo de Lecer que sin duda será muy atractivo. Ferrol Ortegal estarán presentes en la feria de turismo de Bilbao de la mano de la Diputación de Acoruña. Allí la Administración Provincial aprovechará para presentar los trenes turísticos como una alternativa para los amantes de este tipo de viajes. Vamos a estar también con una presentación acompañados de FEBE alí no País Vasco para presentar o que son os trenes o tren turístico e o tren da Robla que parece que todo está marchando positivamente. Fue unhos trenes que xa presentamos aquí en Ferrol, na estación de Ferrol concretamente y que ahora pretendemos presentarlos en la feira de Bilbao. También se apostará por los bonos de Lecer presentados en Fitur pequeños paquetes vacacionales de entre 60 y 120 euros. Se trata de pequeñas iniciativas que persiguen el objetivo de desestacionalizar el turismo y que cada vez los viajeros obtén por escoger esta zona como destino vacacional en cualquier época del año.